hola a todos bienvenidos a este vídeo vamos a ver en esta ocasión una conexión que es muy común que nos encontremos en los motores eléctricos y es la conexión serie delta voy a mostrarles por medio de este vídeo cómo es el diagrama que nos podemos encontrar en los diferentes libros y pues vamos a ver es muy sencillo de aprenderse, cabe mencionar antes de comenzar a hacer el diagrama en sí que la conexión serie delta es para motores que van a estar trabajando a una tensión de 220 volts y en este caso esta es la representación de un motor que lleva 12 grupos y como estamos hablando que es trifásico pues entonces tenemos que es un motor de 4 polos y esto depende mucho ya a la hora de estar trabajando y de la misma práctica y con el trato con el cliente de las puntas que vamos nosotros a sacar del motor nosotros en este caso en este diagrama vamos a simular que vamos a sacar 6 puntas 6 puntas para que el cliente si lo llega a necesitar pueda cambiar de conexión en de manera pues que lo tenga externamente ok vamos a comenzar y comenzamos con la fase a ok miren aquí en la fase a quiero recordarles por si no vieron el vídeo donde les explique las las cosas prácticas que hay que entender en los diagramas lo voy a hacer un muy pequeño resumen como estamos hablando del motor trifásico es fase a b c a b c y así se va estas flechas nos indican el sentido por el cual la corriente va a pasar en ese grupo de bobinas estos puntos que ustedes pueden observar indican el principio de nuestro grupo de bobinas y esta línea que va así indica el final aquí para recordar eso puse en estos grupos puse la p y la f para recordar que estos este es principio final principio final principio final muy bien como en la conexión serie delta vamos a comenzar primero con la pura fase a ok la fase a es la que vamos a conectar primero y de aquí del principio nosotros agarramos uno de los grupos y en el principio de nuestro grupo de bobinas nosotros lo vamos a marcar que es de la fase a y ese va a ser la línea número uno que sigue que del final de este grupo del final nosotros lo vamos a conectar al final del siguiente grupo pero de la fase a no hay que confundirnos y también quiero mencionar el hecho de que voy a hacer un vídeo más adelante en donde aunque esto pueda ser evidente y obvio voy a hacer un vídeo para explicar el cómo es que físicamente nosotros trasladamos este conocimiento de este diagrama a hacerlo físicamente porque para muchas personas puede ser muy sencillo y no necesitar lo que yo voy a explicar en el siguiente vídeo pero para otras puede ser complicado el trasladar esto que les voy a explicar por medio de este vídeo y llevarlo a la práctica entonces ahorita es una explicación en cierto nivel teórica en un siguiente vídeo voy a explicar la cuestión práctica ok agarramos un principio agarramos un grupo de de bobinas y nos vamos al principio entonces ese principio nosotros estamos comenzando con la fase a ese principio va a ser nuestra línea uno nosotros tenemos para que más o menos me entienda por si alguien no le ha tocado conectar motores más o conectar motores más o menos voy a explicar así si el embobinado es canasteado más o menos así yo sé que no lo estoy dibujando bien y tampoco estoy dibujando el número exacto de bobinas solamente para que me entiendan si el embobinado es canasteado nosotros vamos a encontrar que los principios de manera física en nuestro embobinado los principios los principios lo vamos a encontrar aquí si y los finales acá el principio aquí final acá principio aquí final acá principio aquí ok entonces si nosotros agarramos este grupo de bobinas esto es como si estuviéramos viendo el motor desde arriba si nosotros agarramos este grupo de bobinas entonces y estamos comenzando con la fase a esta sería nuestra línea uno si y estamos con la fase a este es el final de nuestro primer grupo de la fase a si el que sigue que fase es pues fase b fase c y luego otra vez a b c y así se va a que voy fíjense ya no voy a seguir con esto nada más voy a explicar esto que va a continuación y lo voy a ejemplificar en esta parte y luego ya voy a borrar esto porque con más calma en el video que les que les comentaba voy a explicar la parte física comenzamos principio línea uno y nos vamos el final de ese grupo el final va a ir con el final del siguiente grupo pero de la fase a no hay que confundirnos entonces ese final va a ir conectado va a ir conectado al final de la fase a entonces físicamente físicamente aquí tenemos nuestra línea uno este es el final y físicamente nosotros unimos unimos el final de esta fase a con el final de esta fase a es esto que acabo de explicar se entorcha y luego se solda ok entonces esto es teórico esto es trasladado a la práctica a hacerlo físicamente y ya voy a borrar esta parte entonces les animo a que pues esperen ese próximo video en donde voy a explicar paso a paso lo que se hace de trasladar este diagrama a al trabajo que nosotros vamos a realizar entonces principio línea uno y luego el final con final y este principio va con el siguiente principio de la fase a entonces aquí este principio este principio va a ir con este principio de la fase a este final va con el final de la siguiente fase a va con este final y luego este principio este principio de aquí va a ser nuestra línea número cuatro ok entonces rápido voy a volver a repetir todo esto nada más es para la fase a agarramos un grupo de bobinas y como nosotros vamos a comenzar con la fase a ese grupo nosotros lo nombramos bueno este va a ser la fase a el principio de ese grupo va a ser nuestra línea uno el final de ese grupo va a ir con el final del siguiente grupo de la fase a el principio va con el principio el final va con el final y el último principio es línea y es el número cuatro siempre se suma de más tres uno más tres cuatro que también tiene bueno es una cierta convención vamos ahora con la fase B con la fase B y voy a usar aquí el color rojo para poderlo diferenciar la fase B lo que les voy a mostrar porque estoy consciente que personas que ya tengan práctica o que tengan conocimiento puedan ver este video yo les voy a mostrar lo que se ve en muchos libros ok y también les quiero explicar que hay otra manera también de comenzar con la fase B a qué me refiero que en este diagramo que yo les estoy poniendo aquí aquí comienza nuestra fase B y esta viene siendo nuestra línea número 2 y a qué me refiero con lo que acabo de decir que en la práctica en muchas ocasiones nosotros no comenzamos aquí en este final sino que comenzamos acá entonces es lo mismo es lo mismo simplemente simplemente son hace la misma función pero se puede conectar de estas dos maneras qué es lo que pasa también más adelante con detenimiento haré un video explicando por qué pasa eso pero en resumidas cuentas tiene que ver con el sentido que va a llevar la corriente y la fase B siempre se desfasa y hay un desfase de 120 grados que es lo que permite pues que el motor funcione y que pueda que pueda pues hacer su trabajo si no conectamos bien pues las fases o no hacemos ese pequeño desfase no va a funcionar ok entonces en esta ocasión voy a explicar este diagrama comenzando aquí nuestra línea que si se pueden fijar estamos comenzando aunque suene extraño en un final y más adelante voy a volver a explicar porque en la práctica muchas veces se comienza desde aquí en vez desde acá ok comenzamos final línea 2 ahora va a ser principio con principio de cuál fase de la B muy bien entonces aquí va va por aquí principio con principio y luego va final con final final con final pongo lo estoy poniendo de colores para que de esa forma nos pueda quedar un poco más claro y luego va principio con principio principio con principio y este este final de acá va a ser línea y que les dije se suma tres entonces dos más tres esta va a ser nuestra línea número cinco y ya tenemos la fase A la fase B y luego la fase C en la que sigue a continuación y la fase C la fase C comenzamos en este principio ok ahorita voy a dar una explicación en cuanto al sentido que está llevando la corriente en cada fase que es interesante de notar entonces comenzamos aquí en este principio y ese va a ser nuestra línea número tres nuestra línea número tres y como le vamos a hacer va a ser final con final principio con principio vamos a hacer eso final final con final y luego va a ser principio con principio final con final con entonces fue principio línea tres y luego final con final principio con principio y luego va final con final final con final y este último principio es nuestra línea que número línea número seis y aquí no acaba verdad porque si nosotros sacamos las puras seis puntas y las dejamos afuera pues en sí no estamos haciendo ninguna conexión la conexión serie delta lo voy a intentar poner aquí en a ver la fase la puse de color azul entonces voy a intentar hacerlo de los mismos colores la fase A la voy a poner aquí de este color porque la puse de ese color aquí tenemos la línea uno ¿verdad que sí? y la línea número cuatro esta es la representación de nuestra fase A y luego la fase B la puse de color rojo aquí tenemos la voy a poner así aquí tenemos nuestro número dos línea dos y la línea número cinco y la fase C las líneas las puse de color en negro entonces aquí tenemos número tres y número seis la conexión serie delta cuando ya tenemos las seis puntas afuera nosotros vamos a unir la línea uno y la línea seis ¿sí? y esa va a ser nuestra línea número uno línea unimos cuatro y dos y esa va a ser nuestra línea dos unimos tres y cinco y va a ser nuestra línea tres y ahí tenemos ya la conexión serie delta es decir voy a volver a voy a poner esto de otra forma tenemos los seis cables los seis cables afuera y nosotros lo que vamos a hacer es que a ver el cable número seis y luego el cable el cable número uno nosotros los vamos a unir los vamos a entorchar y esta va a ser nuestra línea uno y luego el cable número el cable número cuatro es que los quiero poner del mismo color para que pueda quedar un poco más claro cable número cuatro con el cable número dos los vamos a unir los vamos a unir y esta va a ser nuestra línea número dos y luego el cable número tres con el cable sí con el cable número cinco pero los voy a poner el cable número cinco con el número tres los unimos y esta va a ser nuestra línea tres es decir que estos dos juntos es nuestra línea uno esta es nuestra línea dos y estos dos juntos es nuestra línea tres ok no es tan complicado no es tan complicado entonces pues les animo a que lo puedan pasar a un cuaderno que lo busquen también en internet pero sobre todo pienso que reafirmamos mucho el conocimiento cuando lo plasmamos por ejemplo aquí yo aquí yo tengo mi mi diagrama hecho me gusta hacer las cosas a mano tengo también los libros y ahí están los diagramas el internet está lleno de información porque lo hago porque lo hago yo a mano porque de esta forma se me queda más grabado a mí incluso al yo ponerme a explicar esto por medio de un video me reafirma aún más el conocimiento entonces esta es la conexión serie delta se usa para motores que van a trabajar a una tensión de 220 volts en este en este caso fue un motor trifásico de 12 grupos es por eso que es de 4 polos y nosotros el cliente nos dijo ¿sabe qué? yo quiero que me saque 6 puntas en otra ocasión veremos cómo será si sacamos 9 puntas cómo será si sacamos 12 o incluso si solamente sacamos las 3 puntas que en sí viene siendo prácticamente lo mismo si queremos sacar más puntas cortamos cortamos en en algunas de las uniones y esas son las que vamos a sacar que yo después les explicaré cuáles son pero viene siendo prácticamente lo mismo entonces pues les animo a que puedan hacerlo ustedes y a que sigamos aprendiendo juntos deseo que estén muy bien y nos vemos pronto